Y suena la cumbia Maritem, 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 tu mochila Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Y suena otra vez Maritem, 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 tu mochila Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Tanto tiempo de esperar que vuelvas a mi Ahora que a mi lado estás no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Quédate conmigo, quédate mi amor Quédate conmigo, quédate mi amor Vive lo que quieras, yo te haré feliz Maritem, 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 tu mochila Tu vida, tu vida, tu vida Tu vida, tu vida, tu vida Quédate conmigo, quédate mi amor